Estás terminando el programa súper rápido para ir a comer. Martes, desde la barra para todos ustedes. ¿Qué quieres? Para que no te crezcas. Me estás echando muchas flores. Un bebecito. La pregunta va a ser así de sencillo. Sigan nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, en Facebook, Shiver TV. ¿Qué quieren para tigres y parrayados a través de nuestras redes sociales y pendientes? Porque vamos a estar... ¡Suscríbete al canal!